Va pelota por el sector izquierdo, Alberti para Machado, Machado ataca, se viene de la punta al medio, va a perder la pelota Marquiquito, tocó para Sigliotti, amistió para Monseguro, colocó para el colombiano Castro, avanzó con la pelota Castro, es marcado por acá el sector del campo por Guzmán Rodríguez, Castro coloca la pelota para Camilo Cándido, Camilo Cándido para Carvalho, Carvalho coloca un centro abierto, otro Treza, allí está, tiró, rebota la pelota, vuelve a tomarlo, Treza, apoya atrás, va para Lozano, tiró centro abierto, tomó Sigliotti, Metió el paso a Lozano, gol, rol de la final, rol de la final, fue la pelota al medio y entraba disparando violentamente, entraba Treza para tirar la pelota contra Largo, Sigliotti se la pasa de cacheté, el balón viene sobre el sector derecho del campo de juego y abre el score, el conjunto tricolor con un pelotazo, estaban varios hombres, yo vi entrar de atrás, un remate violento por parte del zaguero del conjunto tricolor, estaba arriba buscando junto con Carvalho el tanto y Carvalho en última instancia, decreta la apertura del score cuando transcurren exactamente tres minutos, Nacional 1, Boston River 0, Carvalho, autor de un bonito gol. Salió con todo Nacional, salió con toda la intensidad del mundo a ganar el partido de entrada y la verdad que lo presionó a Boston River, le tiró las líneas adelante y en menos de dos minutos consigue la apertura del tanteador con un bombazo para liquidar al arquero Silva, Nacional salió a beberse los vientos en flores. Señores, va Carvalho, pierna derecha Carvalho, otra vez el arquero se coloca, por lo menos está parado en la línea, yo lo veo parado en la línea, va a colocar la pelota el conjunto tricolor por Carvalho, tercer penale, va a rematar Carvalho, pierna derecha, entró, tiró y la gol, hoy, 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 de Nacional Carvalho, así se tiran penales, así se tiran penales, no hay quien lo ataje, violento y arriba, la llegó a tocar el arquero, la llegó a tocar, pero le vencía las manos a Superman igual, le convierte Carvalho de penal en los 16 minutos del primer tiempo, un penal que demoró en convertirse más de 5 minutos. Bueno, el destino estaba marcado para Carvalho, el penal estaba destinado para Carvalho, lo había errado Sigliotti, lo patearon de vuelta, lo erró Castro, lo patearon de vuelta y Carvalho, que parece ser el hombre gol en flores, ya pone el segundo, segundo de Carvalho, segundo de Nacional. Es como adivinar algo que ya está adivinado, los punteros son los punteros, uno insiste, y ha insistido permanentemente en la función de este chico que tiene velocidad y que comienza a terminar la jugada, un bonito gol otra vez del equipo tricolor, gran remate, Treza, 46 minutos, Nacional 3, Boston River 0, Treza de los mejores junto a un Castro en la cancha. Aparece Treza, el floridense en flores, cerca de sus pagos, como queriendo arrimarse a los mejores momentos de su carrera, Treza comienza a liquidar la jugada, a mejorar en la definición, reventó la red y puso el 3 a 0. Sigliotti en el centro del área, adquiere minutos y juega cada vez mejor. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Villa coloca una pelota que va para Valdés, Valdés entregó el pase corto, pierde la pelota, Boston River. La tiene Sigliotti, entró, tiró la pelota para Zabala, ¡está gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, Zabala! Agarró la pelota a Sigliotti, la cedió abajo a Zabala. Zabala levantó la cabeza, miró el posto derecho y allí la mandó. La pelota rozó el palo y entró. Y gana Nacional por cuatro goles contra cero en este segundo tiempo. Cuando transcurre exactamente diecisiete minutos, Zabala anota el cuarto, Nacional cuatro, Boston River cero. Hace rato este partido está al lado de... Bueno, y apareció Sigliotti jugando para los compañeros. Al viejo estilo del nueve, descargó para Zabala, que lejos de desbordar, recortó hacia adentro, acomodó el rebenque, sacó el latigazo al pie del palo y cerró el partido. ¡Qué es, man es, qué es, man! Informa. Sabés que no te tenés que adelantar. Va a rematar la pelota Carvalho, gana Nacional, cuatro a cero, busca el quinto. De derecha, Carvalho, tú, tiró, gol, 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 gol. Gol de Nacional, Carvalho, el tiro penal, que mató violento, esta vez bajo. Junto al parante, derecho, cerca el palo, derecho, decretando Carvalho. El quinto gol de Nacional y el tercero, su cosecha, se va a llevar la pelota, el capitán tricolor, que anotó tres de los cinco goles. Nacional, cinco, Boston River, cero. Y, oh, casualidad, en Argentina, estudiante, que es el próximo rival de Nacional, le ganó a Central Córdoba también, sin pasión. Bueno, gran preparación de los dos equipos. Bien pateado el penal por Carvalho. En Flores, se florea Nacional y hace flor de partido para llevarse un cinco a cero en el mejor partido del campeonato de los tricolores. Al ataque Barja con la pelota. Barja quiere colocar con Martín Fernández, pasa más la pelota y resta Nacional. Un pase que va para Sábala, quiere más, ¿eh? Hambriento de gol el tricolor, pico campo. Le dieron la pelota a Fagón, destaque, está el sexto, viene... ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagunde! ¡Gol de Nacional Fagunde! Lo buscó el jugador tricolor, le pasó la pelota, como diciendo, Tomá, hacelo, como decía Solé, no lo podés errar. Y al entrar el área chica, remató la pelota Fagunde, decretando la media docena a los 38 minutos, el score más alto del campeonato nacional, seis, Boston River, cero, enotó el delantero Fagunde. ¡Qué pase de esa bala, eh! ¡Qué pase de esa bala! Si es el manual de un pase filtrado. Sábala lo miró y se la dio un metro adelante y Fagunde se tomó el tiempo. Miró por dónde, esperó que el arquero se jugara y Chovidita le puso el sexto. Nacional le da una paliza a Boston River. Que es man es, que es man es. ¡Gracias!